Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Un ocho de clase azul y vamos directo al club ¿Por qué ya eso lo pierde? Toda noche bello K-O-K-O-K Toda noche bello K-O-K-O-K-O-K-O-K-O-K-O-K-O-K-O-K Quédame pegada en la pared DJ, sube a este reo Me gusta que me descomode Y toda la noche viaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, ya te dudo Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Ya dijera que esta noche pasarías Y me arrepiaba en la balena Jate y ella dice Una suerte cruz azul y vamos a ir a este club Porque ella solo queda Por la noche viaqueo Viaqueo, 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 viaqueo Viaqueo, viaqueo, viaqueo Viaqueo, viaqueo, viaqueo Viaqueo, 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 viaqueo Viaqueo, viaqueo, viaqueo Viaqueo, 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 via Mamita, hace mucho a pensarlo, me voy con usted Revita, bailele, desapares que me ve Corro el camino explotando como TNT Tu bella tuéndome, la bella tienda el suelo Mamita, hace mucho a pensarlo, me voy con usted Quédame pegado en la pared Dj, sube de pedreo Me gusta que me da incomodo Por la noche bella, que voy a, que voy a, que voy a, que voy a, que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, bruma Ahora no me pego Papi Toma, 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 toma Toma, 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 toma